¿A los 50 todavía estaba Fuertón? Ven acá, vaya, ven acá a Fuertón ¿A los 50? Con dos postres en el hombro, reando vacas y la encimada Ay, ¿ahorita ya no? No Desde mi abuelato vengo y dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Dame tu opinión de Cozalá, Sinaloa Tú que lo conoces bien y has venido Vamos a agregar esto al video de Cozalá, Sinaloa Cozalá, pueblo mágico y bello ¿Qué es lo que más te gusta de Cozalá, mami? Te vas a reír, pero su gastronomía es muy rica Hacen rica comida Personas que tienen unas loncherías sencillas Pero muy ricas tortillas negras de maíz negro Ay, la mami todo No, 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 yo quisiera estar igual que pues No estoy gomita, hermano Ay, mami, oye ¿Ustedes ya no? ¿Ustedes se pierde ahí en el... No, yo no No llega No, no regresamos a tu rancho Tres con una en el... Ahí en Casorvieja Pero ya no fue tan... Tan fuerte y esa Ya no me voy a caer porque no camino ¿Para qué quiere caminar usted? Ya no paga tenencia No, ya no Pero no me quiero dar Pues la sin nada Quisiera caminar más Oye, quisiera trabajar Me va a decir también Pues ojalá pudiera Quisiera bailar Pues iremos a buscar muchachas Allá en la plaza De esa sería la mejor opción Ahorita antes de ir, ¿no? Pues ahí quédate tú Yo me doy un papillo No lo quiero No puedo comer No puedo comer No esto que me cargué ella de bordón De de Nabolato vengo Y dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Si les aviento el sombrero Ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Ya estás, ya estás Ya estás Ya estás, ya estás Ya estás Ahora nos extendimos Andamos en Sinaloa Todo el norte lo vamos a controlar Estamos en Cozalá, Sinaloa Pueblo mágico, famoso Gente local Un poquito de fotos Lo más bonito Rápido Este rol Que ellos hablen Que ellos expresen Que cuenten historias Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todas me dicen el negro Negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rasgo a la muerte Cozalá o Culiacán Cozalá Ah, ¿neta? Sí, aquí conoce nomás la gente Se familiariza más Allá baja el mercado Un gentijo La china no te deja caminar No sabés quiénes son Ni a dónde van Ni nada Ni nada No saben nada Pero yo conocí a Culiacán Eh... Chiquillo Culiacán tenía Dos o tres calles Para mi ciudad Nomás La lomita La que va de Tierra Blanca La lomita La que va de Tierra Blanca La lomita Y de una que otra Ahí la rubia del centro Unas tres calles Para mi ciudad Para pasar por Tierra Blanca El río Había un Un mudo de De ladrillo En el medio Y puros tablas Tablones Para que pasaran los carros No había puente Eh Unos tablones Pasaba un carro Ya esperaba otro día Que pasaba aquel Para saberlo Chupacán Pero hace muchos años Ahora hay un chingo Puente Y carros Y carros Es un chingal Mi sombrero Ya verán Como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me siga La tambora Que me toquen El quelite Después El niño Pero Son Decior O Es una hora Que salimos Son seis horas A Culiacán Y son dos horas Más Hasta Cozalá Sinaloa Está bueno El camino Todo está chilo Es fácil llegar Es un lugar bonito Elegante Grande Hay de todo Hay banco Hay tiendas de ropa Hay de todo Gente Es un pueblo grande Con todo Pueblo mágico Uno de los más famosos Del norte de México La raza casi no viene Porque les queda lejos Pero aquí les vamos a mostrar Poquito Poquito de su gente local Fotos bonitas Lo más básico Cortito Para que no se aburran Aquí está La chiquistriquis Pudo llegar Le arreglamos casi Todo La raza para llegar Ahora sí se aventó Ocho horas Sin parar Enfierrada En la pinche Chiquistriquis Si se descompone Se desviela Vamos a pedir cooperación Para que vean Cómo me pinto Ay, ay, ay Mamacita Por Dios Acá vivía El Beto Conde Hace 60 años Hay por una calle Debajo una tienda Navarro ¿Hace cuándo? En 1938 Cuando estaba Lázaro Cárdenas De Presidente De la República Mexicana ¿Por qué? Y ahorita Tengo 83 años Daniel Maldonado Rivera Madalupe los Reyes Cuna de hombres Fuertes y valientes Pues no Todos Hay de todos Hay unos cabrones también Pero 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 no como en el agua ¿En el agua? No, no No, yo no cortas Un cabrón maduro Miren los mangos Hay que bonitos se ven Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después de niño perdido Por último el torito Para que vean Cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Allá Los gambusinos Que lo limpiaban Y lo acrisolaban En un ladrillo así de ancho Eso sí le tocó Me tocó ver Un amigo mío Sacaba Un gramo El gramo valía Cinco pesos Cinco pesos Dele gramo de oro Y lo acrisolaba Y lo vendía Y se lo tomaba de vino Está muy barato Con algo que se acaba De conformar Puta, qué chulada Yo le canté Le cantaba con una guitarra Juanita la traicionera ¿Qué es lo que más le gustaba a usted Cuando vivía aquí? Venir a caballo Me venía temprano De allá Llegaba aquí Con una tía Soltaba la mula Le compraba ojo Me venía para la plazuela Hay una plazuela Una carpa así larga Die postecitos De comida En la plazuela ¿Siente la iglesia? Sí, la plazuela Y allí tocaba una sinfonola Así Grandón Salía un color azul Otro rojo Otro verde Y tocaba bonito la sinfonola Y sí bailaban las muchachas Ahí, sí se ponía Era nomás escucharla O sentarse Era nomás escucharla Y comer Frijoles con chorizo Carnita Lo que fuera Y siempre fue llovedor Desde entonces Había soda Sí Entonces ¿Sí se la aventó usted En carreta y en mula De aquí De Josalá Al aguaje Como quien dice El espinal No, no había No había carreta Era fuerza en mula Era Pura bestia Pura bestia Por Soquititán Salían de Guadalupe Los reyes Salían de Soquititán Con Itaca Con la cruz Y aquí Se adió a Josalá Y de aquí Había una trampea Que se iba No se iba por Por la papalota Se iba aquí Por el comidero Por sorpresa Agarraremos la música Nosotros también La banda ahorita Para festejar Sus 80 y cuántos 83 años Casi No lo merecemos Mínimo unos Músicos Hay miados Con guitarra Y acordeón Sí Ah Sí Se me enamorado Pero de eso nada tengo Todas me dicen El negro Negro Pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios ¿Estás bien, mamá? ¿Me escuchas bien? Pues yo me siento bien Tú Tú ves allí Enfocada Cámara Acción Un, dos, tres Ok Síganos Búsquenos Cuídense raza Y visiten México Conozcan sus lugares chiquitos Están muy bonitos Estamos viendo Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Que fue ese niño perdido Por último el torito Pa' que vean Cómo me pinto Ay, ay, ay